El único es que el Poder Judicial, que es al que le corresponde resolver sobre este asunto, lo haga con prontitud, es decir, que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede ese asunto ahí pendiente. ¿Confiaría entonces que antes de que termine su administración resuelva? Porque ni modo que en seis meses no van a resolver un asunto tan importante. ¿Cómo no va a ser importante que estamos hablando de más del presupuesto de un Estado de la República? Había puesto el ejemplo de Colima, ¿no? Sí, o Baja California Sur tiene 21 mil millones, 21 mil millones al año de presupuesto. ¿Cuánto tiene Tlaxcala? Debe tener 18 mil. Aquí estamos hablando en total, sin que eso signifique que sea lo que deba de pagar. La autoridad competente es la que va a resolver, pero estamos hablando de un monto en lo general de 63 mil millones de pesos.